El Ayuntamiento de Madrid se prepara para la jornada histórica de proclamación del sucesor del rey Juan Carlos. Las calles están decoradas de rojo y amarillo, los colores de la enseña nacional y más de 15.000 flores blancas. Tiene que haber de todo y que me parece que es un papel que existe ahora mismo en España. Y que bueno que se tendría que profundizar más si lo quieren quitar, no a simple vista. Me gusta todo eso, me gustan los reyes, los futuros reyes y todo. Todo lo estamos pasando muy bien. Como el rey realmente ha dejado la corona ya a su hijo, pues me gusta que dé paso a la juventud. Que yo creo que la ha hecho en un momento oportuno. Las tiendas de souvenirs del centro de la capital española están repletas de llaveros, platos, tacitas, pastilleros y camisetas diseñados con motivo de la proclamación de Felipe VI.